¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este último programa de la temporada en Nostra Sport Televisión Aquí en la televisión de la Universidad Politécnica de Valencia Ya sabéis, el magazine que ofrece la actualidad del deporte valenciano y universitario Como siempre, a mi izquierda está Emilio Medina, muy buenas tardes Buenas tardes Nacho, buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro último programa en Nostra Sport Televisión Y a mi derecha un hombre tremendamente feliz durante esta última semana, Matías Sartori, ¿qué tal? ¿Qué tal Nacho? Aquí estamos compartiendo también la felicidad con todos ustedes ¿Qué tal Emilio? Bienvenido y bienvenidos a todos una vez más a Nostra Sport, último programa de la temporada de Nostra Sport Televisión Emitido como siempre aquí en la tele de la Universidad Politécnica de Valencia, la tele del poli para los amigos Así es Matías, hoy tendremos cuatro reportajes especiales, dos reportajes que resumirán lo mejor del año y otros dos nuevos Hoy tendremos, como dice Emilio, un reportaje muy especial en este, os vamos a ofrecer los mejores momentos del año En cuanto a acontecimientos deportivos se refiere y que Nostra Sport Televisión tuvo el privilegio de poder ofrecerles a todos ustedes, Matías Así es Nacho, y también tendremos un reportaje muy divertido que reúne esos pequeños errores que fuimos cometiendo a lo largo de esta temporada de Nostra Sport Tanto aquí en el plató de televisión o cada vez que salíamos con las cámaras a hacer un reportaje Chicos, hoy vamos a tener un reportaje para demostrar que también somos humanos y también nos equivocamos También estará con nosotros aquí sentada nuestra compañera Alina Pina que revivirá con nosotros el reportaje, uno de los mejores reportajes del año aquí en Nostra Sport Televisión Revivirá la visita a Levante Masclets Y otro de los reportajes muy interesantes que tuvimos la oportunidad de ofrecerles es el que ofrecimos sobre el Bakú Fútbol Club Un equipo de fútbol de la ciudad de Valencia que entregan en Paterna y que congrega a jugadores de más de 11 nacionalidades en este caso Todo un ejemplo de integración, pero Matías, te he dicho mil veces que no utilices el ordenador mientras estamos presentando el programa Ya lo sé Nacho, lo siento, pero viste que esto de las redes sociales es un vicio, estoy todo el día aquí en el Facebook haciendo amigos, haciendo comentarios Y de paso le echo un vistazo siempre aquí al Facebook de Nostra Sport, Nacho Vale, pero a ver, recuérdanos, eso está muy bien, pero ¿cómo podemos acceder a todos estos contenidos? Recuerden, visitando la página del Facebook buscan en el buscador la palabra NostraSport.tv ¿Lo tienes ahí? Aquí lo tengo, aquí NostraSport.tv y ahí pueden ver todas las novedades del programa de televisión y todas las novedades del deporte valenciano También, Matías, tú ya sabes que yo soy más de Twitter, también soy de Facebook, pero yo me incluyo más por Twitter Tú eres más de Twitter, ¿eh? Sí, 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 y también nos pueden seguir en Twitter efectivamente poniendo la palabra NostraSport.tv todo junto Y allí pues todas las noticias de Nostra Sport cada instante que estén allí Y recuerden como siempre, 24 horas del día, la página www.nostraesport.com Ahí van a poder visualizar actualizadas cada una de las noticias que ofrece el mundo del deporte valenciano Ahí vemos la página de NostraSport.tv.com que reúne, como bien dice Nacho, todas las novedades del deporte valenciano Y también siempre hacemos un apartado al deporte de la Universidad y también de la Universidad Politécnica Como también de la Universidad de Valencia Pero también, no te olvides Nacho, que hay otra página muy interesante también Donde pueden ver los programas de NostraSport, ¿no, Emi? Por supuesto, Matías, esa página es la de la Politécnica de Valencia, efectivamente UPV.es Ahí en UPV.es pueden ver cada uno de los programas de NostraSport como estamos viendo en imágenes ahí Vemos el programa número 28, 29, ya, los 30 programas Todos los que quieran verlos pueden hincharse ahí a programas toda la temporada o en el verano Que le dejamos descansar, pero pueden seguir viendo y repitiendo cada uno de estos programas, Nacho Como así también, supongo que vuestros familiares, los míos, todos acuden al canal 989 de ONO En la comunidad valenciana para poder todos los martes y en este caso de una y media por la noche Pues todos los programas NostraSport.tv Es que con tantos horarios, Nacho, para acordarse, recuerden, a todos los martes Pues hoy es el último programa, pero lo que habrá sido la temporada fue todos los martes a las 13.30 Con repetición a las 21.30 Y esperemos que la temporada que viene también podamos seguir aquí Albergados en la Universidad Politécnica, en esta tele que también nos cobija Por si te parece, Nacho, Emi, comencemos con el programa Arrancamos con el último programa de NostraSport El programa número 30 que arranca de la siguiente forma Y empezamos con un pequeño balance de lo que ha sido el año deportivo Para nosotros ha sido satisfactorio Hemos tenido 30 programas en NostraSport Televisión Pero tenemos que hacer también un recordatorio de los deportistas Y de los equipos valencianos en todas las categorías deportivas Por eso, como la semana pasada habíamos hecho un balance De lo que fue el deporte del año para el deporte universitario Ahora es turno a hablar del deporte valenciano Por eso, si les parece, comenzamos hablando de fútbol Comenzamos hablando del Valenciano Club de Fútbol, Emi Pues sí, la verdad es que el Valenciano Club de Fútbol Otra vez Champions Sí, otra vez Champions La verdad es que por presupuesto ha quedado en su lugar Que es el tercero Y bueno, ha sido una temporada para mí En la que se podía haber luchado por más cosas Y la verdad es que ese tercer puesto al final Aunque parezca bueno Yo creo que a los aficionados tienen que saber a poco Puesto que en la Copa del Rey no se superaron expectativas En la Champions tampoco No sé Yo creo que igual tengo en cuenta que hace un año Que se habían justamente ido todos a Sudáfrica A Valencia solamente volvió un campeón del mundo Que era Mata Pero sin Villa, sin Silva, sin Marchena también Yo pensaba que el Valencia no iba a poder afrontar Una temporada tan exigente como la que hizo En un tercer puesto Otra vez Champions Clasificación directa Me parece que teniendo en cuenta La crisis económica que atraece el club Es para agradecer Si bien en la Copa del Rey no tuvo tan buena fortuna Efectivamente Bien en Liga podríamos decir Pero en las competiciones A dos partidos en eliminatorias Pues ahí le ha faltado punch al Valencia Sobre todo en Copa del Rey Y en los octavos de final Que la mayoría pensábamos que podía eliminar al Salque Pero bueno también teníamos más equipos en la comunidad Villarreal y Levante En este caso pues positivo No tanto el Hérgules que descendió al final Hablamos también del Villarreal Entonces comenzamos hablando Del submarino amarillo Que también se ha metido en Champions En este caso en la cuarta plaza Jugará la repesca este año Para ver si puede acceder A esa fase de grupos tan esperada Pero creo que hay que resaltar La temporada que ha hecho el conjunto de Garrido Con una gran temporada en la Europa League Que se quedó también en las puertas de la final Y también la Copa del Rey Que superó al Valencia Y que luego no pudo seguir con esta aventura copera Pero creo que es para resaltar La gran temporada que ha hecho el submarino amarillo Peligrosa esa cuarta plaza Porque los rivales de Champions Que lo puede tocar son duros Si no podemos recordar el año pasado El Sevilla Que el Sporting de Braga Se lo cargó en la eliminatoria de agosto Con lo cual hay que tener No hay que dar por hecho Que esté en la Champions League el año que viene Pero bueno Ha quedado cuarto Competición europea segura Sí, competición europea va a tener seguro Y la verdad es que un papel increíble Para un equipo Que bueno Se puede pensar que tiene que estar ahí Pero para eso Tienes que ser muy regular A lo largo de la Liga Y así ha sido Una pena la semifinal contra Loporto En ese primer partido en Portugal Que podía haber hecho más el Villarreal Y sigue buscando Loporto es un equipazo Hay que decirlo Sí, eso sí Pero bueno Es un equipo de Champions Justo campeón Lo ha ganado todo Ha ganado Copa, Liga, Europa League Es que lo ha ganado todo La pena es esa Esos minutos de despiste Que al Villarreal Le costaron la eliminación De la competición europea Y sobre todo también Resaltar el papel De un equipo De un equipo que se ha Dignificado este año Por todo el esfuerzo Y el sacrificio De sus hombres El Levante Unión Deportiva Que permanece otro año más En Primera División Siendo el presupuesto Más bajo de la categoría Impresionante La temporada que hizo Luis García Con el Levante Una nueva temporada En donde Tras la dificultad Que presenta la Liga BBVA Ha hecho Una gran temporada La temporada de su historia Con una cantidad De puntos impresionantes Que de esta forma Certificaron una permanencia Que lo ilusiona Y que ahora El Levante Ha afrontado una nueva temporada En la máxima categoría Yo creo que nadie Nadie daba un duro Por el Levante A principio de temporada De hecho Era uno de los Máximos favoritos Para descender Y yo creo Que una de las claves Si no La clave más Absoluta Ha sido Su delantero Felipe Caicedo Que yo creo que Bueno Vamos a ver si sigue O no En el Levante El año que viene Pero ha sido Una de las claves Para esa salvación Y para Casi Ojo Porque se ha quedado Ahí a pocos Y la Liga dura más Quien sabe Bueno pues Un grupo que se merece Estar en primera división Y otro que no ha podido Hacerlo es El Hércules Que ha descendido Prácticamente Por una sucesión Una concatenación De errores Desde el principio De temporada Bueno Tuvo los problemas Con sabidos Al principio Con la dificultad Para encontrar Un sitio para entrenar El vestuario Movido también Con jugadores Como Robston Drente Bueno Unos problemas Que al final Se han notado Y si Así que De esta forma El Hércules Ha descendido No ha podido aguantar El tirón Que demanda La máxima categoría Y hablando De la segunda división De la Liga adelante También hay que hablar De el papel Que ha hecho el Elche Que se ha Terminado cuarto O mejor Dicho tercero Teniendo en cuenta El valor de comodín Que tiene el Barça Belfidial Blaugrana Y que bueno Que también se ha quedado En las puertas Del ascenso Seguimos teniendo Tres equipos En la máxima categoría Y también hay que resaltar El Villarreal B Que logró la permanencia Y el Alcoyano La noticia De los últimos Días Que ha logrado Una heroica Un heroico ascenso A la Liga de Plata Una lástima Lo del hecho Porque recordamos Que si hubiera sido Si hubiera quedado así El año pasado Hubiera sido ascenso directo Y no hubiera jugado No hubiera tenido que jugar La promoción Pero bueno Son cosas del fútbol Y hay que aceptarlo Bueno Hacía mucho tiempo Que él no estaba tan cerca De esa posibilidad El Villarreal Como decía Matías Una temporada espléndida Si hubiese sido Un conjunto no filial Hubiese luchado En esa promoción También seguramente Por el ascenso Y la felicitación Al Alcoyano En este caso Porque ya es equipo De Liga adelante 40 años después Un equipo histórico De la comunidad valenciana Que vuelve a la élite Al igual que el Olimpí Que vuelve a la segunda vez Que también hay que mencionarlo Pasamos de deporte Cambiamos Es turno a hablar Del deporte De la canasta Hablamos de baloncesto Porque hay que resaltar El gran papel Que ha hecho El Power Electronics Valencia Que salvo por ese último partido Que jugó Ha hecho una temporada Con excepción De este último partido Impresionante Y aquí lo tuvimos también Al presidente hablando con nosotros Efectivamente Tú sabes perfectamente Matías Hemos tenido una temporada Con el Power Electronics Muy intensa Con viajes incluidos Por otras ciudades españolas Como el de Madrid Y la Euroliga Y claro Siguiendolo Cada domingo aquí En La Fonteta Y también compartiendo Entrevistas y minutos Con jugadores Y en este caso Con el presidente Una pena la salida De Svetislav Pesic Pero estaba claro Que al final Había que cambiar De modelo Y vamos a ver Porque de momento El Power sigue trabajando En su secretaría técnica Está viniendo gente de garantías Y bueno Y se ha fichado también A un entrenador Que ya es conocido en la casa Como Paco Hermos Y bueno Hay que recordar también Que el Power Electronics Empezó este año fatal ¿Os acordáis que Encadenó Siete derrotas consecutivas O seis derrotas consecutivas Al final vino Pesic Y bueno Y cambió todo Impresionante Y cambió todo Es más Es que el Power Pasó a ser Uno de los favoritos Al título Y bueno La pena fue que El Bilbao Dizcaya Pues estaba Bueno Ha demostrado ser un equipo Muy fuerte Incluso eliminando al Madrid Y llegando a la final Panorama diferente Lo vio en Alicante En Meridiano Alicante Popularmente conocido Como Lucentum Que siempre permanece En ese nombre En la retina Los aficionados Que ha logrado la permanencia Pero que Hoy en día Se plantea entrar en concurso En ley concursal Para ver si pueden Buscar una solución Al difícil presente Que está atravesando Económicamente Pero vamos a hablar Un poco de Fútbol Sala Que también tenemos Buenas y malas noticias Nacho Empezamos hablando De la Liga Marca La división de honor Efectivamente La mala noticia Aquel descenso De un histórico Playas de Castellón Campeón de liga En su día Y que este año Pues ha tenido La desgracia De descender A una división de honor Donde jugará Frente al Maristas Que este año Sí que completó Una grandísima temporada Y estuvo a un pasito De ascender a división de honor La nota positiva En Fútbol Sala Nos la dio el Benny Carlo Que llegó a las semifinales Que bueno La verdad es que Un temporadón Para el conjunto castellónense Y ya veremos El año que viene A lo que aspira Porque la verdad es que Cotas más altas Difícil lo va a tener Y bueno Hoy completamos Con el UPV Maristas El equipo Que reside En la Universidad Politécnica Aquí mismo Que bueno Que tuvimos aquí Durante todo el año La cobertura De este equipo Que también quiso hacer Historia que se quedan Las puertas del ascenso No ha podido ser Sigue una temporada más En la división de plata Pero bueno Tenemos por lo menos Un derby Como va a ser el Playas Y el UPV Maristas Que por lo menos Podemos resaltar eso Es una lástima Porque siempre se queda Últimamente Los últimos años Siempre se quedan las puertas A ver si el año que viene Lo consigue Quizás esto fue lo más importante Que vimos en el año Pero también Desde nuestra esporte televisión Abaracamos otros deportes Como también El mundo del hockey Donde visitamos También equipos Como el Xaloc El Valencia Club de hockey Que logró la permanencia También el mundo del motor Que estuvimos ahí Balbitando y calentando motores Con lo que fue hace poquito El gran premio En la Fórmula 1 O también con el tenis El tenis que siempre Que me acuerdo de tenis Me acuerdo de Valencia Open Que eso dio inicio Y dio vida A los tres por televisión Así es Un Open 500 Valencia Que sigue teniendo Su grandísima repercusión Y que el año que viene Pues volverá A tener a los grandes Del tenis mundial Aquí en Valencia No quería tampoco Olvidarme del Valomano Y de los dos equipos Que ofrecen El espectáculo En la comunidad valenciana Como son el Alcer Puerto de Sagunto Y el Club Valomano Torrevieja Dos equipos Que mantienen En todo lo alto Al Valomano valenciano Y en la representación femenina Como siempre Hay que hablar Del Mar Alicante Que llegó A la finalísima Que se disputó En el Pitu Rochel El Mar Alicante Que no ha podido hacerse Con este título europeo Pero que también Ha dejado Una buena señal Y una buena representación En el continente europeo Pero también hay que hablar De Rugby Que hablamos muchísimo De Rugby este año Hablamos de la Vila Hablamos de Lesa Vélez Y también Hablamos del Cabo Valencia La Vila que ya se ha consagrado Campeón Como hemos seguido Durante todo el año Lesa Vélez Que casi logra Este esperado ascenso A la máxima categoría Y el Cabo Valencia Que ha retornado A la División de Honor B Y de esta forma Queda solamente Una única representación Que es el conjunto vilero Y dos valencianos Lesa Vélez Y el Cabo Valencia En la División de Honor B Pues sí Un montón de disciplinas En las que Los equipos valencianos Pues unos con más suerte Que otros Pues han tenido La oportunidad De luchar Cada uno Por sus objetivos Pero creo que tenemos Más contenidos Bueno chicos Si queréis Pasamos a ver Un reportaje La verdad Que está muy bien preparado Que resume Las mejores imágenes Del deporte valenciano En este último año Y a ver que os parece Se acaba el año Y Nostra Esporte V Despide la temporada Su primera temporada En la televisión De la Universidad Politécnica De Valencia Y para cerrar el año Queremos repasar Los mejores momentos De la temporada Para el deporte valenciano ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes A todos Bienvenidos Muy buenas tardes En la tele Como siempre Se acaba el año Y Nostra Esporte V Despide la temporada Su primera temporada En la televisión De la Universidad Politécnica De Valencia Y para cerrar el año Queremos repasar Los mejores momentos De la temporada Para el deporte valenciano ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes A todos Bienvenidos Muy buenas tardes En la tele Como siempre En la televisión De la Universidad Politécnica De Valencia Abróchense los cinturones Desde sus hogares Aquí comienza Nostra Esporte Televisión Arrancábamos nuestra aventura televisiva Con la cobertura especial Del Valencia Open 500 Donde David Ferrer Se consagraba como campeón En su propio torneo Ante la plenitud De un ágora fantástico Y así ocurría también Con la media maratón De Valencia Quería felicitar Sobre todo la organización Porque esta media maratón Es fantástica He divertido mucho He ido siempre acompañada De gente Y luego he hecho Mi marca personal Como corredora popular Siguiendo con esta línea Cada semana Teníamos una cita Con el deporte valenciano El Valencia Y el Villarreal Mantenían El eje central De una temporada Que redondearon Con una merecida plaza Para la Champions League Sí, es importante Estamos haciendo De nuestra casa Algo fuerte Y ojalá Podemos mantener Mucha temporada Por su parte También visitamos O'Riols Para cantar Con los simpatizantes Del Levante Que agradecieron La permanencia Del equipo En baloncesto El Power Electronics Valencia Fue protagonista De una temporada Histórica En la que concentró Las miradas De toda Europa Con un magistral Pésic en el banquillo La Fonteta Fue testigo Del sorprendente Tifo Taronja Fortuna distinta Tuvo el Ros Casares Que tuvo A su eterno rival El Perfumerías Avenida Como pesadilla En un año Para olvidar En balonmano El Mar Alicante Se metió En la gran final De la Recopa De Europa Aunque cayó En la cita decisiva En el pabellón Pitu Rochel Ante su gente Mientras que En fútbol femenino El Valencia Féminas Y el Levante Uno en deportiva Se clasificaron A la Copa De la Reina Sin mayores éxitos A falta de una jornada Y ante la plenitud De un municipal De Villa Joyosa Que desbordaba De euforia Y de hambre De gloria La Vila Cumplió su sueño Tras permanecer Tres años En la máxima categoría Y convertirse En uno de los equipos Denominados grandes En la división de honor El equipo Que reside En la ciudad alicantina De Villa Joyosa Conquistó su primer título En casi 30 años De historia La alegría Desborda En esa ciudad Que siempre recordará El día En que los vileros Fueron campeones Pero también Nostra Sport Estuvo en los grandes eventos Del 2011 En el año Donde Valencia Representa la capital Del deporte europeo La Copa del Mundo De patinaje Ha sido uno De los mejores Acontecimientos Al igual Que el Global Champions Tour Las fallas También aportaron Su cuota deportiva Y por eso Visitamos Los principales Monumentos falleros Con tintes deportivos Entre ellos La falla De la plaza Del ayuntamiento El día Del final Del mundial Estábamos casi 150 falleros Viendo en el casal Vamos a subir A las habitaciones Aquí en el Centro Cultural Deportivo La Pechina Y vamos Con Manuel Que es uno De los jugadores Del Valencia Bueno Manuel Decías que la vida Aquí tranquila Entre semana La verdad es que Vivimos muy tranquilos Por la mañana Despiertas Tienen el desayuno Hecho La comida hecha ¿Para qué queremos más? Pero también Quisimos aportar Nuestro granito de arena Y participamos De la regata Solidaria La ruta De la sal Con Punto Cero Solidario Se termina la temporada Y Nostra Sport Despide un año Con el compromiso De seguir creciendo De la mano Del deporte regional Valenciano Sean felices Y disfruten del deporte Bueno pues hemos visto Un montón de reportajes Hemos viajado En todo lado Hemos hecho de todo Exacto Hoy vimos las imágenes Que de alguna forma Resumen todas las aventuras Que tuvimos A través de la televisión De Nostra Sport Siempre manteniendo Esa profesionalidad Y cubriendo cada uno De los eventos valencianos Al que podemos asistir La verdad que En este reportaje Resume muy bien Algunos de los mejores momentos Que vivimos a lo largo De este año A nivel deportivo Madrid, Ibiza Pueblos de la comunidad valenciana Alicante Alicante Castellón Valencia Bueno a ver El año que viene ya Al extranjero Claro Lo hacemos de toda Europa Así que también Pues bueno ¿A quién te ha parecido? Pues la verdad es que Yo me lo he perdido Pero bueno Espero el año que viene Estar ahí dando el callo Con un montón de imágenes Y a ver si Europa O toda España A ver que te sabes Lo que sea Sabemos Y gracias también A Isa A José Luis Al equipo de realización Con Juancho Y con Rafa Rufete Y bueno Tenemos aquí a Alina Pina Que nos va a comentar Un nuevo reportaje Hola Nacho ¿Qué tal chicos? Aquí estamos Estamos de despedida Estamos despidiendo El año, la temporada Los 30 programas De Nostre Sport Y por eso Vamos a hablar un poco De lo mejor que ha sido Cada uno de los reporteros Tuvieron su mejor reportaje Y por eso Está aquí Alina Pina Como nos tenemos invitados hoy Es para disfrutar Un poco más De los mejores reportajes Que hicimos En este caso Alina Que también nos había traído Uno de los mejores materiales Del año Pues para despedirnos De Nostre Sport Uno de los reportajes Que me pareció más interesante Fueron el de Levante Masclex Un equipo de hockey En silla de ruedas adaptada Que padece una enfermedad Que afecta a los hombres Y la verdad es que fue bastante motivo Fue uno de los primeros reportajes Que hiciste en aquella oportunidad Te habías ido con José Luis ¿A dónde te habías acercado? Fuimos con José Luis Al pabellón deportivo De la Universidad Valencia Y allí Conocimos un poquito más Lo que es El funcionamiento del equipo En qué consistía Y nos hablaron un poquito De la enfermedad Uno de los reportajes Nacho Que a la gente También más le gustó Que nos hizo llegar Al subsparecer Y también aportando Ese granito de arena Que a través de Nostre Sport Queremos transmitir Sí, con el Levante Que siempre está a favor De estas iniciativas En favor de Pues en este caso De la gente discapacitada Pues con una enfermedad Complicada Como es la que tienen Estos chicos Que juegan en el Levante Masclex Y gracias a Pues sobre todo A los familiares Y a la gente del Levante Pues se puede llevar a cabo Pues si os parece chicos Vemos Damos paso a uno De los reportajes más emotivos Que han pasado por Nostre Sport Estamos aquí En el pabellón De la Universidad de Valencia Donde Levante Masclex Un equipo de hockey En silla eléctrica Entrena cada domingo Vamos a conocerlos Este club deportivo Está formado Por 12 jugadores Discapacitados Que padecen Un tipo de enfermedad Neuromuscular Que en su mayoría Afecta a los hombres Debido a su relación Con el cromosoma X Es una enfermedad genética Entonces son portadoras Las mujeres Y lo padecen los varones Levante Masclex Aparte del hockey adaptado También cuenta Con otras dos secciones deportivas Como son el bocce Y la natación adaptada Uno de sus componentes Nos cuenta la situación De los equipos de hockey En España Y la explicación De este deporte El hockey adaptado Sobre todo es eléctrica Pues a ver Consiste Hay dos equipos Cinco contra cinco Contando el portero Por lo tanto Hay cuatro en pista Que están jugando Según el reglamento Pueden jugar Tres sticks De ese estilo Que son sticks Para la gente Que tiene un poco Más de fuerza en la mano Y luego Hay gente Por ejemplo Que no tiene mucha fuerza Y necesita un stick adaptado Que se pone en la silla Que lo que hace Es jugar con la silla Manejando la pelota Con el stick Esos son los dos principales Esticks que hay El manual Que es este Y el de silla Que se incorpora en la silla Actualmente El hockey está Por ahora está poco extendido En España Se está necesitando Que salgan más equipos Me consta que hay tres equipos En Cataluña Aquí en Valencia Ahora mismo solamente hay uno Y en Madrid se ha formado uno También se ha intentado formar En un vuelo que nosotros Por ahora somos pocos equipos Por lo tanto Aquí en Valencia Llega no hay Porque no solo estamos nosotros En Nacional Tenemos Un campeonato nacional Que es una vez al año Algunas veces son dos veces Pero generalmente Es una vez al año Y nada Hacemos como un triangular Entre los que estamos Y ahí a jugar Desde Afenba La Asociación de Familiares Y Enfermos Neuromusculares De Valencia Se ofrece un lugar físico Adaptado y digno Que a través de sus actividades Facilita la inserción sociolaboral La formación Asesoramiento Y orientación de los padres Así como su integración En la sociedad De las personas con discapacidad La organización Está muy volcada Tanto el equipo Como la asociación Que hay detrás Afenba Están absolutamente volcados En el apoyo A los discapacitados Y eso él lo valora Y lo nota Muy positivo en su vida Ramón Alfaro El presidente Afenba Nos explica un poco El funcionamiento De esta asociación Y cómo surgió El nombre de Levante Masclech Bueno La asociación Afenba Después de haber Llevar cuatro años Jugando Haciendo deporte Los jugadores Estaban enganchados Los familiares Estaban enganchados Se consolida Un grupo De personas Que tenemos La dificultad Son enfermos Neuromusculares Y que tenemos hijos Con esta enfermedad Esta patología Que es grave Y que limita mucho Todos Son grandes Grandes discapacidades Como podéis ver Hay algunos Con ventilación Sistida Las 24 horas Con tráqueos Con tal Y bueno Entonces creamos La asociación En el 2003 Esa asociación El objetivo Era crear Un centro Para ellos Para enfermos Neuromusculares Para psíquicos Para otros físicos Pues sí que hay Muchas cosas Para este tipo De patologías No había nada En la Comunidad Valenciana En ese momento No había nada No sé si ahora lo habrá Entonces decidimos Crear la asociación Pues a algunos Se les ocurrió De dibujar Un petardo Como es de aquí De Valencia Entonces hacer un petardo En silla de ruedas Con eso pues Diseñamos un logotipo Y ese logotipo Pues es el que hemos llevado adelante Hemos firmado un convenio Hace dos años Hace dos años Año y medio Con el Levante Unión de Pordeaux Entonces le presentamos El proyecto Y con la idea De crear una sección De deportes El padre de Rafael Uno de los componentes De Levante Masclets Nos cuenta la llegada De su hijo al equipo Bueno El inicio de Rafael En el equipo De Masclets Fue a raíz de Participar en Natación Porque Rafael Hace además Natación Y había varios Compañeros de natación Que jugaban En este equipo Y Aunque la natación Es un deporte Muy completo Y muy interesante Para ellos Que tienen discapacidad Es un deporte Individual Y nos interesaba O Rafael estaba muy motivado Por hacer algún deporte En equipo Por las limitaciones físicas Que tiene El único deporte En equipo Que puede Realizar Es este El hockey en silla De ruedas Estudio Ingeniería Informática Superior Y nada Aquí venimos Los domingos Por las mañanas A entrenar Dos horitas De 10 a 12 Y nada El entrenamiento Lo que hacemos es Practicar En grupo Manejo de silla Manejo de silla Con bola Soy estudiante Segunda De bachillerato Y Como ha dicho Juanma Venimos aquí Los domingos Y este deporte Demuestra Que Por mucha Discapacidad Que tengan Las personas Podemos O sea Se puede Hacer deporte Y es una Y ver a Ver a gente Con Discapacidades Grandes Practicar deporte Y como se motivan Con el deporte Es Positivo Y Al resto Nos ayuda A poder Seguir adelante Porque Piensas Si Uno Si uno puede Yo también Y Y sirve para Para Es muy motivante Sirve para La autoestima personal De cada uno Consideramos que La Labor que realiza El Levante Con nosotros Es importante Para Conseguir Que este deporte Crezca Porque Le da publicidad Al deporte La palabra Que mejor Defiende El más Crezca Para mí Es Cooperación Junto a la Superación Y al esfuerzo Personal Este equipo Ha realizado Varias exhibiciones En pueblos De la comunidad Valenciana Y de España Participando En diferentes Torneos Como el Interautonómico En el centro De alto rendimiento De San Cugat Del Valliers O el de Cataluña De Granollers El participar En otros Campeonatos Permite Evidentemente Relacionarse Con otras Personas Y tener Un círculo Un poco Más amplio La dificultad Es que Es un Deporte Tremendamente Minoritario De hecho En Valencia Ciudad Es el único Equipo Que funciona Actualmente Si veis Las sillas Con las que Están jugando Son las sillas Con las que Se desenvuelven Ellos En su vida Diaria Son las sillas Que nos subvenciona La Consellería De Sanidad Y no tenemos Una silla especial El resto Del material Lo pagamos Los padres Asimismo Levante Mascles Se convirtió En junio De 2010 En campeón Interautonómico En el 2008 Y 2009 En campeón De España Y de la Liga Autonómica Y en el 2005 En campeón De Copa Datos que demuestran Que no existen Barreras Para alcanzar Las metas Que se proponen Y es que Levante Mascles Ante todo Es un deporte De autosuperación Con este deporte Los límites Desaparecen Bueno pues Impresionante El trabajo De este grupo La verdad Es que Un trabajo Pues que Nosotros Apoyamos desde aquí Desde Nostra Esport Televisión Para ayudar A toda Esa gente Todos estos Discapacitados Y gracias también A Lina Por traernos Este material Espero que os haya gustado Para mi fue No sé El reportaje Más emotivo Y el primero Que hice La verdad Que le guardo Un gran cariño El reportaje Este Así que Nada Espero que La próxima temporada De nuestro sport Podemos hacer más reportajes De este tipo Seguro que sí Vamos también Con otros De los reportajes En los que En este caso La integración Es el valor Que más Pudimos constatar A través de un equipo Del Bakú Fútbol Club Que reúne A jugadores De 11 nacionalidades Diferentes Todo un ejemplo De integración Y vamos a ver El reportaje Sobre el Bakú Fútbol Club Ruso Dominicano Camerón España Ucrania Rusia 11 nacionalidades 22 jugadores Hablamos del Bakú Fútbol Club De Valencia Un equipo De fútbol Encuadrado En la segunda Regional Valenciana Que cuenta Con la presencia De jugadores De todo el mundo Me enteré Por un amigo Que estaba ya Jugando acá Que estaba en un grupito Que era buena gente Había piña Que si me interesaba venir Dije Pues bueno Que sí Que me arrimé Me gustó el ambiente Y seguimos hablando Con más jugadores Del Bakú Fútbol Club En este caso Con Erick Kirakosov Omar Yerlo Erick es de De Georgia De Georgia De Guinea-Bissau ¿Qué supone Para vosotros Este club? Tú eres Desde los inicios Ya prácticamente Para mí Para mí es muchísimo Bueno Se puede decir Que mi alma Y mi espíritu Está con ese club Me gusta muchísimo Estar con mis amigos Primero Con mis compañeros De equipo Y para mí Jugar el fútbol Jugar el fútbol Estar en el Bakú Para mí Para mí es muchísimo Pensaba que iba a ser Un poco difícil Pero es muy fácil Adaptar con ellos Y te respetan Y te tienen como uno más Jugadores como el defensa central Paul Olivier De Camerún Con una potencia física envidiable Son algunos de los ejemplos De integración Que demuestra este equipo Y una gran muestra De sentirse medianamente valenciano Que nos han dicho Que hablas un poquito De valenciano ¿Verdad? Sí Un poquito Un poquito No es mal Pero con el tiempo A poner mal Casi somos de todos los países Y hay muchos idiomas También Diego Jugador dominicano Es otra muestra De integración A través del deporte Si a grandes rasgos Lo que has aprendido En el club En el tiempo que estás Pues he aprendido Que se puede jugar Con gente De diferentes nacionalidades Y sobre todo Mucho fútbol Aquí mucho fútbol En el vestuario Mucho compañerismo El Bakú Cuenta con jugadores De todos los continentes Que mantiene Un mismo dialecto Universal El fútbol La presidenta del club Es la azerbaiyana Yulnara Kanbabaeva Y es que Yulnara El alma mater del club Es una persona Interesada En el intercambio De culturas Quien se preocupa Diariamente Que cada uno Se encuentre En las mejores Condiciones posibles Tanto en la vida deportiva Como también En la personal Bueno Yulnara Pues cuéntanos Un poquito Cómo nació el equipo La idea De formar A este grupo De jugadores Porque yo pienso que Jóvenes Diferentes Me importa que tiene salud Bien Y donde beben Porque es Muchos extranjeros Preparar Sus papeles Llevar Médicos Todo esto Si me gusta El ambiente excepcional En el vestuario Es la prueba De la buena marcha Del conjunto En la liga Ya que se encuentran En la quinta posición De la tabla Este es Bakú Fútbol Club Un equipo valenciano Que demuestra día a día Que el idioma del fútbol Es uno en todo el mundo Uno Dos Tres Bakú Bueno pues ya habéis visto Este es el ambiente Que se vive En este equipo Formado por Gente De más de Diez Nacionalidades Y sin más dilación Nosotros Nos despedimos Dándoos las gracias Por estar ahí Y dando paso A nuestros presentadores De Nostro Esporte V Alberto Mati Un saludo Bueno pues Yo lo soy Alberto Pero sí que tenemos Aquí a Matías Así que bueno La mitad de la despedida Estaba bien hecha Ahí estoy yo Recordemos que En este momento Estaba Alberto Sentado en tu lugar Presentado en el programa Y por eso Que tú nos das pasos A nosotros Para que no haya Y estamos recordando Lo mejor del año Y por eso Un saludo Alberto Un saludo también a Alberto Vamos a devolvérselo Y por eso mismo En nuestro último programa En Nostro Esport En nuestro último reportaje Lo que queremos hacer Es regalarles De alguna forma Un material que resume Esos pequeños errores Que fuimos haciendo A lo largo del programa Y en cada uno De los reportajes Para demostrar De alguna forma Que también somos humanos Y también nos equivocamos Por eso chicos Prepárense Porque bueno A cada uno Le tienen preparado Acá nuestra editora Isabel Que tiene preparado Un material especial Donde resume Esos pequeños errores Que tuvimos A lo largo de este año Estoy riendo Nos hemos podido Estar hablando Hoy nos acercamos Al Valemano Al Valemano Que no se nadar En el torneo ¿No? Han eliminado A Murra Yo no Efectivamente Yo sé que soy inglés ¿Sí? Me doy inglés Aquí tenéis un inglés Ahora nos encontramos Ahora nos encontramos con El Fabrega Lo hacemos luego Tranquilo Vale En esta oportunidad Nos encontramos con Dwayne Y El Fabrega Lo hacemos luego Tranquilo Vale En esta oportunidad Nos encontramos con Dwayne Y Carla Que vamos a hacer Un desafino Entre ellas Donde van a estar jugando Ayúdame Y te habré ayudado El Politécnico Hay que Y dentro del panorama De la comunidad valenciana Pero también En otra paja Página muy interesante Como la de Poli Con la frente en alta No me grabes Queda mejor así La importancia de este partido Ante un rival directo Como es el Vizcaya Bilbado Bilbado ¿Sabes? Con la frente en alta El marcador fue muy amplio Muy amplio Perdón Frente del perfumería Se ha venido El Logroñés Versus Valencia Estaremos aquí de nuevo El martes que viene Que nos pueden seguir A partir de la una y media Así que esperamos Verles Y que nos vean Verles Y que nos vean Buenas tardes Hasta el próximo programa ¡Qué giro! ¡Ostras! Ahí vemos las imágenes Que aquí hay que tener cuidado Que quizá él lo mira Y luego se lo guarda Así que estamos obligados A no equivocarnos Nancho Esto viene bien también Para ver un poquito Donde tenemos que ir mejorando Así que bueno Lo hemos pasado La verdad es que muy bien Viendo todos estos gazapos Así que Emilio Ten cuidado Porque tú también Dentro de poco Puedes ser víctima Sí, yo puedo ser víctima Soy muy dado a Te has salvado Te has salvado tú A ciertos gazapos Pero bueno La verdad es que de momento Me he salvado Ya veremos Y me llamó la atención ¿Te acuerdas Alina? Cuando hacíamos ese reportaje Donde queríamos hacer Un comienzo Un speech Diferente Y le decíamos a Alina Que haga un pequeño salto Y pedíamos alguna De las tomas ¿Te acuerdas? Y todas las tomas Fadas ahí Y yo grabándote Tú decías que no te grababa Pero yo te lo guardaba Porque yo soy cómplice De Isaac El próximo punto de mira Va a ser Emilio Que esta vez se ha salvado Pues mira Ya te lo advierte Alina Así que nada De esta forma Queríamos irnos De la mejor forma Riendonos De nuestros propios errores Y por eso mismo Es que ahora cuando hablo Intento decir cada palabra bien Para de nuevo Es un desafino Es un desafino Que a cada palabra Teramos Pero bueno De esta forma Nacho Queríamos terminar esta temporada De Nostra Sport Así que si te parece Vamos a despedir a los chicos Y a despedirnos De todo nuestro público Pues así es Última página De Nostra Sport Televisión Este último programa De la temporada Y va a ser Hasta el mes de septiembre Estaremos ya Supongo que preparando A confirmar Nuevos contenidos Eso sí Esperando que ustedes también Estén ahí detrás De sus televisiones Esperando Pues otra Otra nueva edición Nosotros vamos a dar Las gracias A nuestros compañeros A Alina Pina A Emilio Medina A Juancho Y a Rafa Rufete En la realización A Isabel A José Luis Silvestre A Matías Sartori Por supuesto Tenemos que agradecer también Bueno a Andreu Alberto A Marcelo Giordano Bueno a Mari Carmen También que estuvo con nosotros Maite Cortay Toda la gente que han hecho Que este proyecto Que llamamos Nostra Sport Televisión Ha sido una realidad Realmente Un año ya cumplimos de esto Y la verdad Estamos muy orgullosos De poder contar con todos ustedes Y toda la gente Que está detrás de la cámara Nancho Así que gracias Por estar aquí con nosotros Y bueno De mi parte me despido A todos ustedes Esperemos que el año que viene Volvés a estar aquí En la televisión Para seguir hablando Del deporte universitario Y también del deporte valenciano De mi parte me despido Será hasta el año que viene Si Dios quiere Así que Nancho Te dejo a ti los honores Para despedir el programa Hasta luego Pues decirte que ha sido Un placer Todos estos programas Compartirlos contigo Y con todos ustedes Recordarles que Volveremos después del verano Desearles unas Felices vacaciones Y como siempre Despidiéndonos Con esa frase Que se hizo famosa Aquí en Nostra Sport Televisión Sean felices Y disfruten del deporte ¡Gracias! ¡Gracias!